Vamos a ver qué ocurre. Ahora sí, quietas. Todas listas. Se abrieron las puertas. En la quinta válida Constancy tiene retraso y queda en el último lugar. Black Trophy, La Chacha y Slew Grey van en busca de la punta en los primeros metros. Entre ellas Black Beauty por la baranda. Bionica hay hasta 5 o 6 yeguas en busca de la primera colocación. Es en el centro. Carrusel la que destaca al frente. Se va con un cuerpo de diferencia sobre La Chacha que está en el segundo. Black Beauty en el tercero. Black Trophy en el cuarto. En el quinto es Slew Grey. Para la sexta colocación Bionica posteriormente intenta adelantar Paparronata. Seguida de Paparronata la dama viene incorporándose junto a Racing Icons. Quedando entre los últimos lugares junto a Constancy del primero al último. Hay aproximadamente unos 10 cuerpos. Las mencioné en su totalidad. Iban rumbo al rayado. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos. Cuatro quintos. Hay fuerte pelea por la primera colocación cuando vienen girando la última curva. Enderezan ya en terrenos de la recta definitiva. Slew Grey está dominándoles la competencia. En el centro de la cancha Black Trophy intenta regresar. Carrusel por la baranda. La Chacha lo está haciendo en el cuarto puesto. Restan aproximadamente 300 para la sentencia. La Chacha emprende atropellada fuerte afuera. En el centro de la cancha se devora la pista por la parte exterior de la cancha. Apártense. La Chacha número 8 viene pasando en par de brincos. Medio cuerpo en la punta. Es Slew Grey para el segundo. Les gana el 8. La Chacha ganó la Chacha. Tres cuartos de cuerpo sobre Slew Grey en el segundo. Para el tercero Bionica en el cuarto Diabolina. En el quinto la dama. Posteriormente Papá Ronata, Constance y Carrusel. Más atrás Racing Icons en el penúltimo Black Beauty. Cierra en el último puesto. Black Trophy. Parciales de la competencia. 23-4. 47-4. 1-3.